Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, habla de la armadura de Dios. Dijo así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder y su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las encenchanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra la sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, contra hostes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomáis toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en un día malo. Y habiendo acabado todo, estáis firmes, encendidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y causado los pies con apestro del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomáis el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomáis el yemo de la salvación y la espalda del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en mi espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dado palabra para dar a conocer, condeno en el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que condeno en él, hable de él, como debo hablar. Oremos a Dios. Padre Santo, aquí está tu palabra. Enseña-nos, Señor. Espíritu Santo, ministra en nuestras vidas, Señor. Obra con tu poder, obra con tu misericordia, obra con tu favor, Señor, con tu gracia, con tu perseverancia, con tu poder en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, a raíz de esta palabra nos traslada a la experiencia que el apóstolo Pablo pasó en la cárcel, donde él podía ver los soldados romanos. El apóstolo Pablo fue encarcelado no porque él comete un delito de robar, matar, alguna cosa así. El hecho de él predicar el Evangelio, él fue puesto en la cárcel. Y estando allí, tuvo tiempo de observar la armadura de un soldado romano. Y él, a través de esta observación, el Espíritu Santo inspira, él, a que nosotros también tomamos la armadura de Dios. ¿Por qué armadura? Porque nosotros estamos en una batalla espiritual. ¿No pense usted que salir de su casa, caminar hasta la iglesia, es sencillo? ¿Cuántas y cuántas personas tienen planes, a veces, de estar en la casa de Dios y de repente no llegan a la casa de Dios? Ocorren muchas cosas, muchos obstáculos, muchos enemigos, mucha adversidad que te impiden de se acercar al Señor y Salvador Jesús Cristo. Pero tú has vencido aquí, ¿sí? No fue fácil, pero tú estás aquí. Muchas de las personas pueden estar en otro sitio, pero tú has elegido estar en la presencia de Dios. En uno de los mejores sitios, el salmista habla que mejor estar en la casa del Señor que en cualquier otra parte de mí. ¿Vale? En la presencia del Señor hay abundancia de gozo, abundancia de paz. En la presencia del Señor hay libertad. En la presencia del Señor recebemos el refugio, pero recebemos también la fortaleza. Entonces, el apóstol Pablo empieza así, por lo demás, todas las enseñanzas que él estaba ministrando desde el capítulo I, estaba hablando de los hijos, obedecer su padre, estaba hablando de los maridos, de la esposa, estaba hablando de la iglesia, estaba hablando del cuerpo de Cristo, estaba hablando de los ministérios del Espíritu Santo, que el ministério que el Señor Jesús dejó, que eran apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores. Entonces, él estaba hablando de eso todo y ahora él está hablando de la batalla de lo cristiano. Nosotros tenemos batalla todos los días, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿A que sí? Entonces, él habla así, por lo demás, hermanos míos, fortalece-lo en el Señor. A veces queremos nos fortalecer en la fe de nuestro papá, en la fe de nuestra mamá. No, porque mi mamá tiene una fe que tú no conoces, pastor. O si no, en la fe de mi marido, en la fe de mi esposa. No, la fe es individual. La fe es personal. La fe es suya que Dios te regaló. La fe, cuando nutrida, cuando cuidada, ella va en aumento, ella crece, ella se desarrolla. Pero si tú guardas la fe, no utilizas la fe, la fe va se quedando estancada y no crece. Pero él habla, fortalece-lo en el Señor. A veces queremos nos fortalecer y nos gozar en la circunstancia. Tengo un día que estoy bien, es porque está favorable. Yo tengo dinero en el bolsillo, tengo un buen empleo, tengo salud, entonces va de maravilla. Y como no tiene dinero en el bolsillo, y como no tiene empleo, y como la salud no va bien. Ah, no, yo estoy patiúte, yo estoy así, yo estoy... Por favor. Es por la circunstancia. Pero él está hablando lo siguiente, él está en la cárcel. Podría estar, ¿qué? Se quejando. ¿A qué sí? Pero él estaba con la mirada posta en el Señor. Y él habló, fortalecer es en el Señor. El Señor sabe como nos fortalecer en el día malo, en el día de la diversidad, en el día que no estamos ahí para la alegría, para estar de fiesta. No tiene día que estamos ahí un poco como Elias, queriendo estar en la cueva. No abre nada conmigo, no me invite para nada porque no estoy bien, no quiero. O solamente pasó con Elias y pasó con el pastor. No, las ovejas son super ovejas. No, no pasa por eso. Entonces, fortalecer es en el Señor. Y aprendemos como la hermana Sandra estaba hablando aquí en la canción. Él, ahí, da raíz de esta fortaleza que era el Señor, él podía hablar. Puedo todas las cosas en Cristo que... Es Cristo que te fortalece. Es Cristo, en un momento de angústia, él viene a sanar su corazón. En un momento de debilidad, él viene a te fortalecer. Y él nos prepara para también sermos mensajeros de esperanza. Diga al débil, fuerte. No, más una vez. Diga al débil, fuerte. Soy. Ahí, parece que no estaban aquí. Parece que estaban más allá. Pero estamos aquí. Entonces, si el Señor nos fortalece. Él habla también en Timóteo el siguiente. Dios que me ama y ama a ti. Hablando para su hijo en la fe Timóteo. Porque has creído en Jesucristo, pide fuerza a él para suportar cualquier cosa. Tiene que pedir fuerza, sabedoria, discernimiento. ¿Cuántas veces nos confundimos de circunstancias? Pensamos que las cosas serán así y que ocurre que son todo lo contrario. Nos decepcionamos, nos debilitamos y queremos echar lo que? La toalha. Tirar la toalha. Pero el Señor está dando que fortalece en nuestro Señor. Amén. El hombre y la mujer son fallos. Tú y Dios somos fallos. Siempre vamos fallar. Pero el único que no falla y jamás fallará es Cristo nuestro Señor. Y Él no cambia. Él no está de mal humor por la mañana, conforme algunos. Às veces yo desperto de mal humor. De mal humor. Às veces yo voy a dormir de mal humor. Às veces estoy de mal humor. Soy humano. Me siga, amor. O tú siempre estás de buena gana. Ya desperta. Sabe lo que se dice? Una vez así. Toda maquiada. Así ya. Super guapa. No es así, ¿no es? Es así, Patrícia. No es así. Pero el Espíritu del Señor nos fortalece. El Espíritu del Señor nos da alento. El Espíritu del Señor es que va poniendo esperanza donde no hay esperanza. Es por eso que Abraham ha creído contra la esperanza. Cuando todo alrededor estaba al contrario. Él ya era mayor. Sara era mayor. Y estéril. Pero él creía que Dios podría cumplir la promesa. Porque cuando Dios abre una cosa, Él cumple la promesa. ¿Qué sí, hermanos? Y donde está más, Él? Por lo demás, hermanos, fortaleceva el Señor y el poder de su fuerza. ¿Ya paró para pensar? ¿Qué poder es ese? Él es todo poderoso. Él puede cualquier cosa. Él no es un político que a veces promete, promete, promete y siempre nos engaña, no cumple. Pero si Dios promete, Él cumple. El problema es que a veces interpretamos la promesa de Dios equivocadamente. Por ejemplo, esta promesa que acabei de citar. De puedo todas las cosas que me fortalece. En la carta de Filipenses, él no está hablando de dinero. Porque el apóstolo Pablo habló muy bien. Sé tener abundancia, sé también vivir en escasez. En todo soy instruido. Puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Porque cuando faltan algunas cosas, la primera cosa que quejamos es con Dios. Si falta algo, la culpa es de Dios. Si hace alguna cosa, es Dios. Y bajo de la tierra, cuando no es Satanás, es el pastor. Siempre tenemos un alguien para acusar. La síndrome de Adán. No asumimos nuestra culpabilidad. Fue la mujer que te humildece. La mujer fue la serpente. Hermanos, cuando asumimos nuestros errores, el primer paso para arreglar el problema. Aquí sí. Así está. Porque nacemos solito. Aquí sí o no? Nacemos en este mundo solo. A no ser los remedios, los medíces, no que vengan acompañados. Pero cuando vamos también en esta tierra, vamos como? Aquí sí. Nacemos solo y vamos? Solo. Entonces, ¿qué hacemos en el decorrer de este tiempo? Ahí, construimos familia. Desarrollamos amistad. Relaciones. 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 Pero su Espíritu Santo va nos guiando. Los enfermos. Que Cristo aún bautiza con el Espíritu Santo. Que Cristo aún te ama. Él no desistió de ti, hermano. Él no desistió de ti, hermano. Él te ama y hace cualquier cosa para cambiar su historia de vida. ¿Creen en eso? Amén. Toda la armadura de Dios. Verso 11. Vestió toda la armadura de Dios. Sabe que nosotros somos... Nosotros le gusta a eleger. Ah, me gusta más la fe. Entonces, pone el gelmo de la fe, de la salvación. Ah, me gusta más la oración. Son pocos, pero... Me gusta más la palabra de Dios. Ah, hermano. Está hablando de toda la armadura de Dios. ¿Tú ya viste? Tanto en una película o en una guerra, los soldados son ahí con gelmo. ¿Ya viste? ¿Ya viste o no? Claro. ¿Qué película es esa que tú vives? ¿Y qué guerra es esa? ¿Só ir solo con gelmo? ¿Sem nada? ¿Han? ¿Sem uniforme? ¿Sem nada? ¿Sem el colete? ¿Cómo es aquí? ¿Cómo es ese protetor? ¿Jaleco protetor? ¿Antibala, no? ¿Antibala? ¿Protección de las balas? ¿No? ¿Ya viste solamente con gelmo? ¿No? ¿O solamente con eso aquí? ¿Sem gelmo? ¿Sem la bota? ¿Sem el rifle? ¿Sem un arma? ¿Se él está en la guerra? ¿Tú? ¿Toda la herramienta? ¿Toda la armadura? ¿Y el Señor nos da esa armadura? ¿Aún que vamos viendo la armadura física, conforme la película? ¿Pero el Señor está nos dando aquí una metáfora? ¿Un simbolismo? Hablando del gelmo aquí, la primera ahí, vamos estar entonces después hablando mejor sobre eso. ¿El llamo es para proteger su mentalidad, su mente, su fe? ¿Por qué? ¿Alguna vez pensamos tanta cosa? El apóstolo Pablo habla lo siguiente. ¿Todo lo que es bueno, verdadero, agradable, se tiene buena gana, buena fe, en eso pensáis. ¿Pero qué estamos pensando? ¿Nosotros debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios? ¿Por qué la boca habla lo que? ¿Por qué el corazón está lleno? ¿Y el Señor habla lo que? ¿Nen sólo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y no solamente eso, él habla así, yo soy el pan de vida. Mi carne es la verdadera comida. ¿Debemos nos alimentar de la palabra? ¿Debemos nos alimentar de Cristo? La palabra, la Biblia, es el pan vivo. El pan vivo que desce del cielo es Cristo. La palabra que estamos hablando aquí de la Biblia es un papel físico. Pero cuando tomamos posse de esta palabra, creemos en esta palabra, y ponemos por obra esta fé, él ya se convierte en verdad en nuestra vida. Porque si no será un libro cualquiera. Si yo quiero solamente la Biblia por conocimiento y no poner por práctica, ¿para qué me sirve? Tiene persona que conoce la Biblia de redes apocalípticas y no pone una tilde. En práctica. Perde todas las batalhas. ¿Estamos entendiendo, hermanos, o no? Seguimos aquí en el verso 19. Pues estáis firmes. ¿Nosotros estamos firmes? ¿O estamos ahí más para allá do que para acá? ¿Cómo estamos sabiendo que estamos firmes? ¿Tú estás orando? ¿Tú sigues orando? ¿O tú haces aquellas oraciones? Padre, gracias por este alimento y ya está. Señor, gracias por el día y voy a dormir. Señor, gracias por la noche y voy a la hora. Solamente eso. ¿Tú no tienes un diálogo, un relacionamiento con el Padre? Porque empezamos la charla, la predica hablando ¿qué? ¿Fortaleceros en nuestro Señor. Si tú no tienes un diálogo con el Padre, ¿cómo vas fortalecer? ¿Se tú no tienes un relacionamiento con el Padre, ¿cómo vas fortalecer? ¿O solamente una vez en la semana, en el domingo por la mañana? ¿Verdad. ¿Nuestra debilidad está mostrando como vamos ganar o perder esta batalha? ¿Seguimos aquí? Contra las incendianzas del diálogo. Son aquellas maquinaciones, aquellas trampas para destruir. ¿Satanás viene para tres cositas, hein? Matar, robar y destruir. ¿Entonces él va poniendo estas cositas que van heriendo, que van denegriendo. ¿Maquinaciones? ¿O que más? ¿Enganhos? ¿Astucias? ¿Metos artificiales que van ganando nosotros? ¿O no va a la iglesia no porque es asilo? ¿Sabe lo que te digo? ¿Maquinaciones, hermanos? Tú tienes que poner por obra, tienes que poner por esfuerzo. Nuestra carne, a veces, no quiere venir. Nuestra carne no quiere leer la Biblia. Nuestra carne no quiere orar. Nuestra carne no quiere nada. Debemos nos sacrificar y buscar en Dios. Señor, yo quiero te servir. Yo quiero te alabar. Yo quiero andar en sus caminos. ¿Dónde estoy? Porque nuestra lucha, no tenemos que luchar, contra sangre y carne. Aunque la película mostró de un soldado, ¿no? Pero nuestra batalla no es contra la persona. A veces tú piensas que su enemigo es su marido. No es. Pastor, tú no conoces mi marido. No, 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 no. O inimigo puede utilizar su marido. O inimigo puede utilizar su esposo. O inimigo puede utilizar su hijo. Pero su inimigo no es su hijo, su marido. No, 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 no. Por detrás está o inimigo. Por detrás pone la persona a la drogadición. Por detrás, ese inimigo pone la persona a mentir, a se prostituir. Así es. ¿Sabes lo que te digo o no? Pero su familia es una bendición del Señor. Aunque ahora las circunstancias son desfavorables. Pero que tú sembró hasta hoy? Que tú ha hecho hasta hoy? Para ser digno, digna de algún resultado. Porque si tú sembró frijoles, ¿Vai cosechar o qué? ¿Mais? ¿Impossível? ¿Aún que son granos? ¿Vai tener que cosechar? Frijoles. Entonces, si tú sembró pelea, ¿No, pastor, yo tengo que cosechar paz? ¿Tú estás equivocado? ¿Han? Si sembra mentira, ¿Vai cosechar o qué? ¿No arbol de verdad? Las personas, a veces, mentem para engañar, para esconder algo, y no les gusta de ser engañados. ¿Qué mente para ellos? No sé si te sona, pero volvemos aquí que vamos pasar por ahí, por esta parte de la verdad. Yo quiero solamente que tú entendas, debemos identificar con quien estamos luchando. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? Porque el enemigo es invisible, peligroso, pero real. A veces la estrategia del enemigo, en el campo de batalla, es no ser identificado. Satanás utiliza la misma cosa. Él no existe, o él no está aquí, no fue él quien ha hecho eso. Claro, que aquí también no estoy inocentando las personas. Las personas también tienen su culpabilidad, muchas de las veces. Dar lugar al enemigo, hace muchas cosas. O tema ahí también está ahí, en ese tema. Pero yo quiero que vosotros entendáis, para tener el discernimiento de las cosas. Amén, estoy me alcanzando. No podemos también poner la culpa toda, no pobrecito, coitadito de Satanás. Claro que hay mucha culpa, y aquí en la área estamos hablando de Satanás y de los demonios. Pero también debemos acceder, alzar la bandeja de la responsabilidad y de la culpabilidad de cada individuo. Amén. Amén. Entonces volvemos aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, amados? ¿Dónde estoy, amados? Ahí. Gracias, hermana Ángela. Porque no tenemos que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestarios, contra gobernadores de las tenedas de este ciclo, contra las hortes espirituales de maldad, en las regiones celestes. ¿Cómo vencereis? A través de la oración. A través de mi fidelidad. Y, hermano, como nosotros somos fieles a Dios, tenemos, ¿sabes lo qué? Y, hermano, como nosotros somos fieles a Dios, yo tengo sido fiel. ¡Ajúda-me! Ahora, si tú eres infiel, ¿cómo que tú vas a hacer esta oración? Certa vez, el profeta Isaías se acercó al rey Ezequías y habló, mira, arrega su casa porque tú vas a morir. Y él estaba enfermo, en su propia cama, hizo esta oración. Viró su cara a la pared y habló, Señor, tú conoces mi vida. Y sabe que yo soy fiel. Y en la misma hora, el Espíritu del Señor tocó en el profeta Isaías, antes de salir de la ciudad, y vuelve. Y habla para Ezequías, que Dios tenía escuchado su oración, y tenía añadido más 15 años de su vida. Pero si tú no eres fiel, ¿cómo que vas a hacer una oración? Dios diría como Ezequías ha hecho. No tenemos. ¿Sabe qué es cara para estar haciendo esto? Porque pueden engañar a mí, pueden engañar a un marido, o la mujer, pueden engañar a quien fuera, pero no podemos engañar a quien? A Dios. Y es Él que va a nos fortalecer, y nos da la armadura para estar batallando contra estos enemigos. ¿Dónde estoy? Verso 13. Gracias, hermano Brandon. ¿Brandon no? ¿Certe? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por tanto, tomai toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al diamalo. A veces pensamos que somos creyentes, y porque somos creyentes, todo será un mar de rosas. Pero diamalo, Carolina, existe. No solamente existe, como viene en nuestra vida. O diamalo viene. O que es diamalo? Diamalo es el día de una diversidad. Puede ser una enfermedad. Puede ser una crisis en un matrimonio. Puede ser un problema en la familia. Puede ser un problema con un hijo. Si hay un hijo niño, si hay un hijo adolescente, si hay un hijo joven, si hay un hijo mayor. Porque desde que es hijo, no existe ex-hijo. Aquí sí. Ex-mamá. Ex-papá. Sempre será. Hijo. Irra. Papá. Mamá. Tu ya escuchou, hermana Nicoleta? Ex-abuela. Ah, yo tengo una ex-abuela. Por qué? Dejó de ser abuela? No, no, no. Sempre será. Ahora, ex-marido puede existir, ex-mujer. Pero... Ah, está me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então, se que ocorra o dia malo, pode ser uma enfermedad, um problema, uma batalha. Mientras estamos aqui nessa terra, passaremos por dia malos. Por isso que está escrito, muy bien, adi no Salmo 23, a um que passe pelo dia malo, pelo... O salmista falou assim, a um que passe no vade, de sombra, de muerte, não temerá, mi coração, porque Deus está fortalecendo, porque Deus está comigo, porque Deus prometeu, e no me dejará. Foi o que cantamos aqui, a um que, en la calma, en la tormenta, no me dejará. Às vezes, o nosotros dejamos, não? Pero Ele, não. Porque Ele te ama. Aleluia. E, havendo acabado tudo, estás firmes. Mais uma vez, habla de la fidelidad. Como é bueno encontrar alguém que está ao nosso lado, não? No momento de tribulação, no momento de lucha. Aí, provamos, e comprovamos, quem verdadeiramente é o nosso amigo. Porque amigo, quando estamos de festa, não? Há muitos, não? Pero amigo, quando estamos por barco, en la dificuldade, sem dinheiro, enfermo, quando todos já nos deram la espalda, esse sim, verdadeiro amigo. E no momento de dificuldade, que se prueba, e se revela, el verdadeiro amigo. Estás, pois, firmes, sem ridos. Sem rido, é aquilo que o soldado está fazendo assim, Sem ridos. Sim, com o cinturão aqui. Para quê? Para estar segurando. Para que não se caiga os pantalones. Para que não se caiga toda a armadura. Está ali, preso, sem rido, ao corpo. Então, se o que ocorre? Quem está falando disso aqui? Está falando sem rido, com la verdad. E aqui, vamos nos deter um poquito. Volvemos aí na parte de la verdad. E, mano, nós outros não podemos estar rugando com la verdad. Não podemos estar nos associando a la verdad. Não podemos estar dando picoteio com la verdad. Não, só de vez em quando, quando me apetece, com la mentira. Perdona, graças, graças. Estava aí falando, hablando de outra coisa. Me equivocando. Não podemos estar nos associando com la mentira. Porque somos hijos de la verdad, enrendados por la verdad, vivimos por la verdad, nos guiamos por la verdad, e seremos salvos transformados por la verdad. Já foi dito aqui, de la Palabra de Deus escrita, de la Palabra de Deus viva, el verbo vivo. El verbo que se ha hecho carne, como na semana passada estávamos hablando. La verdad se ha hecho carne e habitó entre nosotros. E Jesus hablou que ele é la verdad. Jesus hablou o seguinte, Conocereis la verdad, la verdad? Si, el irbo de libertar e verdadeiramente libres sereis. Pero ele também hablou o seguinte, que Satanás, o engenhoso, inventou la mentira. La única coisa que la Biblia dá la paternidad para Satanás é la mentira. Ele é padre de mentira, nunca se firmou en la verdad. Cuando habla la mentira, habla lo que es suyo, porque es padre de la mentira. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta armadura de Satanás, porque existe varias armaduras, existe la armadura de Satanás e la armadura de Dios. Existe la armadura de Saul, vale? Y eso ya es otro tema, pero cuando utilizamos las herramientas, las armas del enemigo, no estamos siendo fieles a Dios. Y cuántas y cuántas veces que pensamos que nuestros hermanos seguirán la verdad, y a veces me quedo triste, me quedo decepcionado, cuando encuentro uno de nuestros hermanos me entiendo. Que tristeza, ¿no? Pero imagina el corazón de Dios. Viva la verdad, duele a quien duele. A veces, no tiene mentira fiadosa, no tiene mentira bondadosa, existe siempre mentira peligrosa, porque siempre estamos delante del enemigo. Siempre habla la verdad, hermanos. Viva la verdad. No se ponga en líos para que no entre, sabe o qué, en un momento de decisión, de la tentación que el enemigo habla así, tú puedes hablar de eso y se sale bien. Por causa de la vergüenza, tu mente. Por causa de no salir bien, tu mente. Por causa de una otra cosa que ha ocurrido, tu mente. Pero qué quiero decir para ti, deje la mentira y viva la verdad. La verdad puedes poderosa. Nuestra lucha, luchamos con este cinturón, ¿no? De la verdad. Otra herramienta es o qué? Que estamos aquí. Vestir la coraza de la justicia. La coraza es esta parte que va aquí, en el tórax. Segue para proteger los órganos vitales aquí. más especialmente está hablando del corazón. Las emociones. Contra las veces sin el impacto de las circunstancias, tú pareces un creyente fuerte, una creyente fuerte, pero basta tocar en lo emocional que ya se desploma. Pero la coraza de justicia va a proteger sus sentimientos. Y el corazón importante es la sede de nuestras emociones, de nuestro Dios. Está hablando aquí mucho fuerte lo siguiente. Y el Señor se preocupa con nuestro corazón cuando habla así. Hijo mío, dale tu corazón. Porque Él protege, Él cuida, Él guarda. Y el salmista habla así. Escondí tu palabra, la verdad, en mi corazón para no pecar contra ti. El corazón será guardado, protegido cuando tú estás allí con la palabra de Dios. ¿Aló? Justicia. Justicia está hablando aquí no la justicia de Cristo, que somos justificados por la justicia de Cristo. Aquí está hablando, sabe, de nuestra essencia, que fuimos transformados por el Espíritu Santo. Está hablando de su caráter, está hablando de sus etios prácticos, está hablando de su... de su... su... su ética cristiana. Explica o nome? Às veces queremos justicia, pero somos injustos. Alô? Estão me entendendo ou não? Sí, es verdad. Criticamos mucho como somos o que? Injustiçá-los. Pero como cometemos injusticia... No, 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 no pasa nada. Que no pasa o que? Dios está viendo. Aquele que sonda los corazones no está sabiendo disso. Hã? Coraça de justicia protegendo aquí. Amén, hermanos? Amén. O no amén? Amén. La aprovação de Dios, cuando tú es obediente e fiel a Dios, Dios te pone no solamente esta coraza, mas pone un muro protetor para te proteger. Es verdad. Cuando tú pones verdaderamente su vida, incluso la palabra de Dios, deleita-te, no? No, no Señor tu Dios. Ele concederá o qué? El problema es que nosotros no queremos nos deleitar, no queremos entregar, no queremos confiar, no queremos que Dios nos guie. Nosotros queremos ser nuestro propio GPS. Yo voy para donde quiero. Será que Dios quiere eso? Cuando ponemos nuestros pasos, nuestros sonhos, nuestros propósitos en la mano de Dios, delante de Dios, libramos nuestro corazón de muchos golpes, ¿Por qué nos decepcionamos mucho en la área del corazón? Porque no demos crédito una vez cuando Dios nos orientó y para arreglar las cosas, la metición de patas nuestra es complicado, dole el corazón. ¿Cuántas y cuántas personas están enfermas emocionalmente porque no pusieron la gracia de justicia? Amén? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos ganar tiempo. ¿Han? 15, versículo 15. Versículo 15. Versículo 15. Estaba olhando, ¿sabes qué? Calçado los pés con ¿Qué? Con la ¿Qué? Ah... Hermanos, calçado. ¿Tú, como camina descalzo, no? Para proteger. ¿Aí, la primera cosa es para protección, no? ¿Cuando tú camina descalzo, ¿Qué ocurre? Muchas de las veces. Tropieza, ¿no? O calçado no impide a ti de tropezar, pero protege sus pies. No impide que tropece, pero impide los daños que causan los tropezos. Cuando nosotros estamos caminando en la praia o sino no suelo caliente, ¿Qué ocurre? Nos protege del calentamiento de la tierra, ¿qué sí? Los zapatos de Evangelio nos protege de este calentamiento del inferno. Nos protege. Me siguen, ¿están entendiendo o no? Pero este sapato ahí do apresto do Evangelio está hablando de nuestro caminar para proclamar la verdad. Pero nosotros no solamente caminamos y verbalizamos, nuestra vida también es, ¿sabe qué? Un testemunio cristiano. ¿Será que tú estás firme en la fe, dando testemunio que tú eres creyente? Hoy estaba preguntando a aquellos hermanos de la escuela bíblica o seguinte, si nosotros la iglesia aquí dejara de existir, ¿será que nuestro vecino va a echar de menos? ¿Será que tú, con su vida, con su testimonio, tú estás imprimiendo en su vecino assim, mira, este hermano que vivía aquí era buena gente, oraba por mí, me hablaba de Jesús, porque la iglesia no es este difícil, la iglesia es tú y yo. Às veces nosotros pensamos que estamos en errores, a veces pensamos que no es nuestra responsabilidad, a veces venimos solamente en el domingo y nuestra consciencia ya cumplió mi deber de creyente, o parece que solamente somos creyentes en la reunión, cuando volvemos para casa y dejamos de ser creyente. Às veces somos mal educados con tolos, nem saludamos. Jesús no era así, Jesús incluso aquellos que perseguían a Él, Él respondía, saludaba, incluso aquellos que aceitaban Jesús, Jesús es amable. Claro que cuando las personas estaban cometiendo delitos en la casa de Dios, Él expulsó, de una baliza, porque mereciam que, porque estaban convertiendo en la casa de Dios, en la casa de oración con vidrio de ladrones. ¿Dónde estoy? Entonces debemos estar evangelizando, haciendo nuestra parte. Sobretudo, tomar el escudo de la fe. Esta palabra es tan pequeña, ¿no? Dos letras solo, hermana Carolina, dos letras F, 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 pero una palabra que es poderosa no reino de Dios. La fe es, hermanos, la fe no es lograr conseguir lo que Dios prometió, la fe es creer. Y ya está. Él es dando o no dando, yo creo. Fue lo que ocurrió con Sadraque, Mesaque, Abetinego, mira, rey, si quiere saber que si nuestro Dios quise nos livrar, Él va nos livrar. Contudo, depurcentado que nosotros no vamos nos prostrar, no vamos adorar, porque creemos en este Dios viviente. Y Dios ha venido a quedar con ellos en el porno ardente, pero si vienen o no vienen, ya estaban decididos que no iban a se prostrar. Nosotros confundimos fé con lograr lo que deseamos. Fé creer en Dios, en las buenas y en las malas, es confiar que Dios obrará para el bien de aquellos que aman a Dios, porque todas las cosas para que son llamadas como propósito. Si tú está passando por esta diversidad, disfrute de esta diversidad aunque sea dolorosa, porque Dios a veces revela los planes y a veces no revela los planes. Juan no sabía que estaba allí por detrás, siendo aquí utilizado allí, siendo puesto en prueba, pero él seguió creyendo en Dios. La fé, la fé es el firme fundamento de las cosas que se esperan, la convicción, pero tú estás convicto, tú no dejas de creer. No sé qué tú estás pasando, si la familia restaurada sigue creyendo. No sé si esta enfermedad sigue creyendo. Su vida está con Dios, su vida pertenece a Dios. Aleluya. Donde estoy? Escudo de la fé. Es lo que protege. Escudo de la fé no cual lo que? Con que podáis apagar todos los dados de fuego de maligno. O maligno está atacando, mas tú crees que Dios irá te salvar. O maligno está atacando, mas tú crees que Dios está sacando provecho para mejorar su vida, para mejorar su fé, para que su fé vá em aumento. O inimigo está intentando acabar com su vida, pero tú crees que todas las cosas cooperan para o bem de aquellos que amam a Dios. O inimigo intenta, mas tú sin crees si Dios es por los otros. Quien toca en ti, toca en la niña de los ojos de Dios. Me siguen, hermanos. Vamos, já estamos a casa aí. Los dados de fuego são esta parte que o inimigo vai poniendo estas flechas ardentes, los deseos, la tentación. Às vezes tú está tranquilo e pone una tentación. Quantas das vezes vosotros estão no ordenador, na computadora, sei lá o que for aí, o dialeto castediano, e de repente tú está de, às vezes até no e-mail, e solto na foto de una persona atraente. Nunca, às vezes solto. Crick aqui, não é Crick? Crick aqui para conocer los chicos guapos de Voldemorto. Crick aqui, para conocer las chicas guapas, solteiras de Voldemorto. E tú, isso é mais una flecha. Sabe o que te digo ou não? Pero se tú tem o diálogo de la salvación, la coraza e la justicia, estamos entendendo ou não? O escudo de la fé. A Palabra de Dios. Chegaremos aí. estamos hablando solamente de armadura de proteção. Porque la única solamente las armas de proteção, porque la única arma de ataque es esta que Pastor Eduardo está hablando. Tomai o diálogo de salvación, pero diálogo de salvación lo vemos aqui, que esta parte daqui, son las entradas para entrar no coração, passa por aqui, por la cabeza. Es lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas. Son todos veículos para entrar en su vida. a veces tu escuchas una palabra que va te dañar o coração, a veces tu escuchas una palabra que te pone más fé, pone más ânimo, porque la palabra tanto pone ânimo como desânimo, la palabra tanto abate como reivifica, la palabra tanto destruir como edificar, então o que tu escuchas, tem coisa que entra por aqui, sabe, por outro, no? Pero tem coisas que se quedan, então o que que tu está vendo, o que tu está escuchando, pero também o que tu está hablando, porque la boca mais una vez habla, habla que o coração está geno, então se aqui se diem, está hablando mais una vez de la protección de Dios para su vida, ten seguro que tu es salvo, sim o no? Su testemunio va revelar se tu es salvo o tu testemunio, porque conocemos las personas por sus frutos, no es por venir la iglesia o tener nombre de cristiano y en un momento de conflito, cuál es su reacción, cuál es la manifestación, y a veces nos quedamos pasmados, assustados con alguna manifestación de personas, pero esa persona no era creyente, no, 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 esa persona frecuentaba la congregación, no, no, esa persona venía, pero no ponía en prática, y a veces nos quedamos hasta asustados, no es tiempo de iglesia, es el encuentro con Dios, no es tener una tarjeta de creyente, es nascer de noivo, nascer de Dios, nascer del Espíritu Santo, ahí que va te proteger contra las ideologías del mundo, las ideas de Satanás, Satanás todo dia está inventando una arma nueva para nos atrapar, pero la palabra de Dios es poderosa, poderosa en Dios, la palabra de Dios va nos dar victoria, va nos aclarar, va abrir nuestra mente, va nos dar discernimiento de que es verdadero, que es falso, no entre na trampa do enemigo, este seguro en Dios, bajo de tus alas estamos seguros, y ahora si, en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma, que es de ataque, odiamos defesa, odiamos defesa, escuro defesa, coraça defesa, pero ahora es la espada, y tu ves el ejemplo de Jesús, que combate Satanás con la palabra, Satanás venía hablando la misma palabra, pero distorcionada, con la mentira, pero Jesús hablaba de solo de pang de ver al hombre, pero toda palabra que sale de la boca de Dios, y Jesús va diciendo, adorarás el Señor tu Dios, solo a él prestarás culto, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es viva, eficaz, mas penetrante cualquier espada de dos filhos, la palabra Dios edifica, la palabra Dios es fiel, la palabra Dios va te dando fuerza, va te dando estrategia para avançar, la palabra Dios crió todas las cosas, y puede crear cosas nuevas para ti, la palabra de Dios no volverá vazia, la palabra del Señor pasará cielos y tierra, pero la palabra de Dios no pasará, Dios vela por su palabra para que se compra, la palabra de Dios es eterna, la palabra es lámpada para nuestros pés y lumbrera para nuestro camino, la palabra de Dios es martillo que es medusa la penha, la roca, la palabra de Dios es el fuego que va quemando todo que es impuro, mas también va calentando su corazón, va impulsionando su vida, la palabra de Dios es nuestro guía, amén, 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 y sigue hermanos, ¿cómo que tú utilizas esta palabra? ¿cómo que tú valoras esta palabra? ¿tú amas la palabra de Dios? Dela por la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, ahí que está, eso todo es estar poniendo la armadura de Dios, la palabra de Dios, y orando, orando en todo tiempo, es eso que está orando, pero nosotros tenemos la costumbre de orar solamente cuando viene la necesidad, ah, señor, pastor, vamos orar porque ya estoy enfermo, porque mi esposa está enferma, pastor, vamos orar porque ya estoy desempleado, pastor, vamos orar porque mi familia está destrozada, pastor, vamos orar después de la cosa que ya está perdido, no? pastor, no, vamos orar o que? Seu vida, mas oración em todo tempo, oración cuando estamos contentos es oración de acción y de gracia, y oración de si me libra del malo, y si venha el día malo porque vendrá, me prepara para ese día, si ayuda a discernir si el enemigo está poniendo las incendiaciones de en cada sitio, si me da discernimiento, abra mis ojos espirituales, bendiga mi hermano, bendiga mi hermana, bendiga la iglesia, bendiga los vecinos, bendiga, cada uno que entrar nesta iglesia venga a tener una vida transformada, se yo vai salvando Espanha, vai salvando mis países, se yo nos países de América do Sul, Colômbia, Chile, Cuba, vai salvando, se yo en el nombre de Jesús, Venezuela, va poniendo sumando em Ponea de República Dominicana, oh Senhor, em Honduras, Senhor, em Brasília, cada uno, Senhor, de las naciones, aí vai hablando de Europa, quantas e quantas orações podemos estar fazendo, nos missionarios que estão passando a diversidad, nas pessoas que estão aí passando por perseguição religiosa, nas pessoas que não têm que comer, nas pessoas que aún não conhecem a Ti, Senhor, nos países que aún não conhecem o Evangelho, nos países que aún não têm a Bíblia escrita, Senhor, ajuda, levanta ombro, levanta ombro, ombro para estar aí, Senhor, calçando esse Evangelho aí, Senhor, e utiliza minha mim, envia minha mim, complicado essa, não? Senhor, ajuda-me, Senhor, envia a irmã minha picoleta, envia a irmã Claudineia, não me envia, não, pelo amor de Deus. Hã? Hã? Complicado, não? Às vezes as pessoas não verbalizam isso, pero aqui dentro do coração está aí. La oração em todo o tempo. Amém? Orar, o verso 19, orar para quando o Dio abrir a boca ou qualquer um aqui, de la palavra, la palavra de salvação, la palavra de liberação, la palavra remar, la palavra que vai de encontro tu necessidad. Quantos oram para que quando tu sai, não vai, não auxila, mano, para não me quedar aí triste. Quantos oram em casa para o Senhor utiliza o pastor com la misericórdia? Habla comigo oi? Tu orou? Estão me entendendo? Tu pensa que é uma coisa de mária? Assim, puf, já está? Estamos numa batalha, irmão. O inimigo não quer que tu seja bendecido, o inimigo não quer que tu seja liberado, o inimigo não quer que tu venha a tener plenitude, gozo, plenitude do Espírito Santo. E tu pensa que tu vende o que? A Disney World? tem tudo agora, irmão, pero aqui é batalha. Vamos nos poner de pé. Donde quero chegar com esta palavra? Eu quero que tu e eu, porque também sou saudado, corra toda a armadura de Deus para poder estar resistindo esse dia amado. Quantos necessita desta armadura a Senhor? Amém! Amém! Eu gostaria que tu pusera sua vida e a vida de sua família de lado de Deus. O inimigo não quer, pero Deus quer. O inimigo não quer transformar e salvar, pero Deus quer transformar e salvar sua vida. O inimigo não te valora e não te ama, pero Deus valora a ti e te ama. Amém! Vamos estar orando em nome de Jesus.